Hola Un gusto para los que solo vienen los miércoles y no vienen los otros días o sea, jueves y el día que tengan una feliz Navidad que realmente el deseo de su corazón se cumpla que Dios reí en sus hogares y que entiendan el verdadero significado de la Navidad que más que recibir es darte los queremos mucho y gracias por ser parte de Fox en este 2003 viene un nuevo 2014 Y acá en el diario las palabras de esta clausura. ¡Bravo! ¡Bravo! Ah, otra cosa que... Bueno, pues hemos tenido solamente la fecha tentativa que es para el día domingo 29. Bueno, pues tenemos una fecha tentativa en la cual vamos a hacer como que un tipo de reunión, una cena. Y bueno, pues esperamos que se pare en este tiempo domingo 29. Pero yo no tenemos la hora ni el día... Perdón, ni la hora. ¿Dónde va a ser? No tenemos la hora ni el día, pero tenemos separada esa fecha, el 29. Algo hemos de hacer. Pero eso se tiene el anhelo. El anhelo está firme. Y el deseo es que todos podamos ir. Y bueno, que todos podamos compartir de todo. O sea, compartir con todos. Ya que hemos tenido para mí, dentro del semestre que he estado aquí con el grupo, para mí ha sido un año maravilloso. Es unirnos y con el sentido de poder compartir en alegría. Le puedo pedir... Un grito fuerte. Viva la Navidad y viva el Spol. Juntos. Viva Jesús. Ya, comencemos por ahí. Viva Jesús, viva la Navidad, viva el Spol. Viva Mano allá al final. Vamos. Uno, dos... Viva el Spol, viva la Navidad. Viva Mano allá al final. Una, a las dos, a las tres. ¡Viva el Spol! ¡Viva la Navidad! ¡Viva Jesús! ¡Viva Jesús! Muchas gracias.